Muchas gracias, voy a invitar y agradezco enormemente sus aplausos amigos, me siento muy feliz de que esta linda familia, tan artistas ellos me hayan invitado para este su concierto. Me siento muy contenta y ahora acompañada de estas dos bellas damas, como son Noemí, Noemí la niña y el niño que está ahí, vamos a cantarle el cuarteto esta linda, un tema muy lindo que dice, por favor un aplauso. Este tema está más o menos dedicado a todo lo que ha pasado en la vida y ustedes pueden ver, el tema que interpreté mis sentimientos de mi composición y es bueno, con mucho cariño para todos ustedes y mis abuelitas, para mi madre que está presente, para todos ustedes, con mucho cariño. Ahora vamos a interpretar este lindo bolero que dice, ¿cómo han pasado los años? Y ustedes van a decir que sí, pasaron los años. Adelante maestro. Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Cómo han pasado los años, si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, nos juramos un te quiero, que nos vimos por el entero, y el secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fueron volviendo. Cómo han pasado los años, habrán pasado los años, el tiempo ha podido hacer que pase nuestro Señor. Cómo han pasado los años, el tiempo ha podido hacer que pase nuestro Señor. Cómo han pasado los años, si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, nos juramos un te quiero, que nos vimos por el entero, y el secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue volviendo. Cómo han pasado los años, como han pasado los años, el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Lo nuestro, lo nuestro